¿Quieres evitar que tu cuenta Google sea hackeada? En este video vamos a revisar los mecanismos de identificación, verificación y recuperación de la cuenta. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y en este video vamos a revisar cómo mejorar al máximo la protección de una cuenta Google. Los mecanismos son sencillos y responden a las opciones propias de la plataforma. No se trata de traer mitos, de traer hacks de terceros, sino que es lo que el mismo Google recomienda seguir, configurar y actualizar. Hay que tener presente que si alguno de estos mecanismos está mal configurado o está desactualizado, podemos tener dificultades el día de mañana al intentar recuperar el acceso a nuestra cuenta. De ahí entonces que sea muy importante este video, que cada usuario Google conozca cuáles son esos mecanismos de identificación, verificación y recuperación. Lo primero entonces es establecer esos mecanismos de identificación de la cuenta. Desde esta dirección electrónica vamos a poder anotar nuestro nombre, podemos definir cuál es nuestro alias, podemos también indicar cuál es la fecha de nacimiento y esto es importante especialmente para menores de edad. Podemos especificar sin mayor relevancia nuestro género y además podemos también indicar, y tampoco tiene digamos mucha relevancia, la dirección física de nuestro domicilio o lugar de trabajo. Una parte muy importante son los correos de contacto y recuperación. Desde esta dirección electrónica vamos a poder indicarle a Google cuál es nuestro correo de recuperación. Este es fundamental en los procesos de restauración de cuentas y tenemos que tener presente que tengamos efectivamente acceso a ese correo electrónico. El segundo es un correo de contacto que no es relevante y es básicamente esa cuenta de correo donde Google nos va a mandar información, actualizaciones sobre los productos que utilizamos. Puede ser la cuenta alternativa o puede ser la misma cuenta. También tenemos direcciones alternativas y estas nos van a servir para iniciar sesión en la cuenta Google. Estas pueden ser varias cuentas pero con un dominio diferente a arroba Gmail. Y por último están los correos que agregan información sobre el usuario. No es una información relevante y esta información se comparte por ejemplo en plataformas como Google Drive o Google Fotos. Insisto, no es información relevante para futuros procesos de restauración. El siguiente mecanismo también es importante y va sobre el teléfono de recuperación. Desde esta página podemos indicar a Google cuál es nuestro número telefónico móvil de recuperación de contacto. Google utiliza este número para enviarnos notificaciones, para enviarnos códigos de respaldo e información que está relacionada con el acceso y con la protección de nuestra cuenta. De ahí que sea importante entonces que este número sea vigente. En caso de perderlo y ante un proceso de recuperación de cuentas, mi recomendación es acercarnos al proveedor de servicios telefónicos e intentar recuperar ese número telefónico. Y hay que tener presente que cuando cambiamos nuestro número telefónico en esa dirección electrónica, este cambio por temas de seguridad tarda hasta 7 días. El otro punto está en el cambio periódico de la contraseña. Esto puede hacerse cada 6 meses, cada 12 meses, de acuerdo a la exposición de tu correo electrónico. Al respecto, en mi blog he escrito un artículo donde comparto recomendaciones para crear contraseñas robustas. En la descripción de ese video voy a dejar el enlace a mi blog para que conozcas cómo crear contraseñas seguras. Hay una opción en Google y es la verificación de privacidad. Y esto es, de acuerdo a los servicios que utilicemos, Google nos va a recomendar eliminar unos datos de privacidad. Por ejemplo, puede ser que Google nos indique eliminar el historial de ubicaciones que se va generando a través de Google Maps. Desde este sitio web podemos verificar cuáles son los datos que Google nos recomienda eliminar porque puede tener un riesgo para nuestra privacidad. También existe un mecanismo de verificación de seguridad de nuestra cuenta. Desde aquí es posible verificar la seguridad de nuestra cuenta desde las siguientes consideraciones. Podemos revisar desde cuáles dispositivos se ha iniciado sesión. Podemos además activar la navegación segura a través de nuestro navegador Chrome. También podemos revisar cuál ha sido la actividad de seguridad reciente. Y esto es verificar qué ha pasado en nuestra cuenta en los últimos 28 días. Esto es importante revisar para cuando tengamos sospechas de que alguien está intentando acceder a nuestra cuenta Google. Este mecanismo también nos avisa si nuestra cuenta cuenta con la verificación en dos pasos. Esto es fundamental en la seguridad de nuestra cuenta. Entonces, para prestar atención, podemos conocer a qué aplicaciones de terceros hemos dado acceso a nuestras cuentas. Por ejemplo, a juegos, a aplicaciones de edición de fotografía, entre otros. Aquí podemos entonces conocer qué aplicaciones tienen acceso a nuestros datos privados Google. Y por último, tenemos la configuración de Gmail y es donde podemos conocer qué contactos tenemos bloqueados. Toda esta información, todo este mecanismo de verificación de seguridad está disponible en esta dirección electrónica. Acabo de mencionar el acceso que tienen terceros a nuestra cuenta, pero desde esta dirección electrónica podemos revisar con precisión qué servicios de terceros, qué servicios ajenos a Google, incluso servicios propios de Google, tienen acceso a nuestros datos. Es importante entonces dar una revisión a esa dirección electrónica y revocar aquellos accesos que son sospechosos. La otra gran recomendación a la que también ya hice referencia es la verificación en dos pasos. Este es el mecanismo de mayor uso y es el que nos entrega un tercer elemento de seguridad. Y digo tercero porque para poder acceder a nuestra cuenta necesitamos el nombre de usuario, necesitamos la contraseña y aquí entonces se agrega un tercer elemento. Aunque es una verificación en dos pasos, está agregando un tercer elemento de protección. Este elemento de protección puede ser mensajes de Google, es decir, notificaciones que van a aparecer en nuestro teléfono, en aplicaciones Google, por ejemplo Gmail, por ejemplo YouTube. Podemos además configurar el Google Authenticator. Podemos configurar que esas notificaciones, esos códigos nos lleguen a través de mensajes de texto, a través de mensajes de voz a nuestro dispositivo móvil. Y podemos además, y esto es fundamental, conocer los códigos de respaldo. Esto es fundamental y a mi modo de ver, es la última línea, el último paso, la última esperanza que tenemos para la recuperación de cuentas. Si no prestamos especial atención y cuidado a los códigos de respaldo, prácticamente el acceso a nuestra cuenta en el futuro será imposible. Toda esta configuración fundamental está disponible en esta dirección electrónica. Para facilitar la gestión de todo lo que he mencionado, aquí en la descripción voy a dejar un enlace a mi blog, donde están todos los enlaces. Te invito a que revises la descripción, clic en el enlace y puedas revisar todo lo que estoy comentando en este video. Otra recomendación de seguridad es revisar qué dispositivos han tenido acceso a tu cuenta en los últimos 28 días. Desde esta dirección es posible verificar qué ha pasado en tu cuenta, dónde ha estado en ese último mes. Y por último, tenemos una consideración que son las cuentas vinculadas. Y esto está asociado a ese acceso a aplicaciones de terceros. Desde este enlace podemos conocer qué servicios de terceros tienen vínculo con nuestra cuenta Google y la utilizamos para iniciar sesión. Para hacerlo más sencillo, aquí nos van a aparecer esas, digamos, asociaciones que podemos tener con servicios como Spotify, como Netflix o como TP-Link para la revisión de cámaras de seguridad. Es importante entonces revisar cuáles son esas cuentas vinculadas, es decir, desde qué servicios ajenos a Google estamos iniciando sesión y revocar el acceso a aquellos servicios sospechosos. Tener presente que estas cuentas vinculadas, que esas aplicaciones de terceros pueden acceder a datos confidenciales que tenemos dentro de nuestra cuenta Google. Es importante entonces revisar qué está pasando. Y estas son pues las recomendaciones que presento para mejorar la seguridad, la protección de nuestra cuenta Google. Quizás sea un poco engorroso revisar toda esta configuración y hacer algunas acciones periódicas, pero estoy plenamente convencido que es mejor hacer esto a las dificultades que podemos tener cuando nuestra cuenta se pierde, sea por descuido o sea producto de un hackeo. La cantidad de casos que se presentan en la comunidad de ayuda de Google sobre recuperación de cuentas, pero que no llegan a feliz término, es enorme. Y esas dificultades parten precisamente de no tener correctamente configurados estos mecanismos de identificación, verificación y recuperación. Mi recomendación, insisto, es tomarse el tiempo de revisar todos estos pasos y mejorar la seguridad de la cuenta. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que desclique en me gusta, a que lo compartas y a que te suscribas al canal. Cualquier comentario o pregunta que tengas sobre lo que acabo de comentar, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.